Para presentar una propuesta con punto de acuerdo por el cual se hace un atento exhorto al Congreso de la Unión a que dentro de las leyes secundarias de la reforma energética se faculta a la Ciudad de México para operar y crear un organismo público descentralizado a fin de eficientar el servicio eléctrico para los habitantes del Distrito Federal, se concede el uso de la tribuna al diputado Roberto Candia Ortega a nombre del diputado Manuel Alejandro Robles Gómez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, señor presidente. Adelante, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de fracción sexta de la Ley Orgánica y 93.133 de reglamento del Gobierno Interior, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y demás disposiciones relativas, suscrita diputado Manuel Alejandro Robles Gómez y el de la voz Roberto Candia, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de este honorable Asamblea el siguiente propusión con punto de acuerdo, por el cual se hace un atento exhorto al Congreso de la Unión a que dentro de las leyes secundarias de la reforma energética se faculta a la Ciudad de México para operar y crear un organismo público descentralizado al fin de eficientar el servicio eléctrico para los habitantes del Distrito Federal. Lo anterior, de acuerdo a lo siguiente. Decedentes. La empresa de Luz y Fuerza del Centro fue creada mediante un decreto el 9 de febrero de 1994. Por lo tanto, tomó a su cargo la prestación del servicio de Luz, de la compañía Luz y Fuerza del Centro de Pachuca, la Medional y la de Toluca, lo anterior con el objeto de tener un servicio productivo de calidad, el cual era necesario por la alta demanda en la zona centro del país. A pesar de que Luz y Fuerza del Centro asumió con cabalidad las responsabilidades que tenían encomendadas, por una decisión política no racional de la pasada administración, se emitió un decreto del 11 de octubre del 2009, por el cual se extinguió el organismo descentralizado. Adicionalmente, los trabajadores que dejó desempleados no han sido recontratados, afectando a sus familias, abonando a una importante suma al problema del desempleo estructural del país. No obstante, si tomamos en cuenta que las familias mexicanas tienen un promedio de 4.3 integrantes, según el estudio 2007 del INEGI, la cifra de afectados directos se eleva a más de 71.300 personas aproximadamente. Y más allá, un número de personas se ha vulnerado en su derecho al empleo. Y a cuatro años y siete meses de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el malestar social de la población hacia la Comisión Federal de Electricidad ha crecido, no se mejoró el abastecimiento de energía eléctrica, las tarifas se han disparado, el subsidio se eliminó, la perspectiva humana de la empresa que consideraba a la electricidad como un derecho humano se ha perdido. Adicionalmente, las quejas han crecido y no hay contrato de la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, este órgano legislativo decidió crear una comisión especial sobre el suministro y cobro de energía eléctrica. Por lo tanto, esta sanidad legislativa se ha pronunciado en repetidas ocasiones en contra de las acciones irregulares suscitadas en torno al decreto de extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro que emitió Felipe Calderón, a partir de la cual fueron despedidos miles de trabajadores y perjudicados millones de usuarios. Considerados, primero, que la energía eléctrica constituye un derecho humano y que es necesario para la planación del desarrollo económico y social, por lo que se requiere de que ésta sea eficiente, oportuna, segura, estable y al menor costo posible. Segundo, que la energía eléctrica es un área estratégica para el desarrollo del país y es indispensable que la ciudad pueda crear su propia empresa estatal para generar, distribuir electricidad a fin de contribuir con el desarrollo nacional y potenciar el desarrollo local. Tercero, que habrá un incremento en la demanda del servicio eléctrico en los próximos años, simultáneo al crecimiento de la población. Lo cual implica que los servicios esenciales, en especial el eléctrico, deben estar fortalecidos para que no haya problemas o deficiencias en el suministro de energía. Cuatro, que a partir de las nuevas reformas estructurales en energía, electricidad, el 11 de diciembre del 2014, refleja una exposición de motivos, los artículos 27 y 28 de la Constitución, que en los próximos 15 años, MICO tiene que instalar nueva capacidad de generación de un sistema eléctrico nacional de unos 55 mil megawatts, lo cual hace necesario crear organismos descentralizados para el Distrito Federal y que contribuya tanto en la generación de electricidad como en la distribución. Quinto, que según las declaraciones de la actual Secretaría de Energía, la CFE por primera vez tendrá una ley orgánica para la Comisión Federal de Electricidad y hoy se establece una nueva ley en la industria eléctrica. Estas leyes, a consideración de esta Asamblea, deben facultar a los Estados para una creación de organismos descentralizados, en especial para el Distrito Federal, con el objeto de mejorar el suministro eléctrico, reducir los costos y beneficiar a la población en general. Sexto, que mediante la creación de un organismo público descentralizado, la capital del país se garantizará un servicio económico de calidad, se tendrá una perspectiva humana en la prestación del servicio y se promoverá la preservación ambiental. Séptimo, que mediante la creación de un organismo descentralizado, el Distrito Federal, se solucionará el conflicto laboral y social surgido a partir de la extinción de luz y fuerza del centro. Por lo anterior, fundado y motivado, someto a consideración de esta nueva Asamblea lo siguiente es proposición con punto de acuerdo único, por el cual se hace un atento exhorto al Congreso de la Unión a que dentro de las leyes secundarias de la reforma energética se faculta a la Ciudad de México para operar y crear un organismo público descentralizado a fin de eficientar el servicio eléctrico para los habitantes del Distrito Federal. Saludo a Martín Esparza, como ya Martín Esparza está aquí, a la gente del CFE. ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias, diputado. Aquí se ve, 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 aquí Gracias. La propuesta se considera de urgente y obvia resolución. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Se considera de urgente y obvia resolución, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión la propuesta. Se pregunta si existen oradores en contra. Procede a la secretaría a preguntar a la diputación permanente en votación económica si es de aprobarse la propuesta a discusión. Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se consulta a la diputación permanente si es de aprobarse la propuesta. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Bueno, aprobada la propuesta, diputado presidente. Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.